Rápido, rápido. 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 Me tengo que ir a vivir, ahí al puerto de la torre Me tengo que ir a vivir, para que nunca se borre La fiesta de mi sentir, de la fiesta de mi sentir Cubito tiene pelo, pues tú eres Cubito, Cubito Cubito tiene pelo, y yo le canto mi lente Cubito me está muriendo, Cubito me estoy muriendo Que no abran los cristales, mi madre me tiene dicho Que no abran los cristales, porque rompo mi ventana Uno de los guardianes, uno de los guardianes ¡Vamos! 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 A Comare quiero ir, a los bendoros y la cueva. A Comare quiero ir, porque dicen que fue treba, abre el Dios ante a mí, de la lucheta verde al edad. Yo soy un viejo piacero, aunque me llamen al cable, yo soy un piacero viejo, nada que estaba al amante. A Comare quiero ir, porque dicen que fue treba, abre el Dios ante a mí, de la lucheta verde al edad. ¡Gracias!